Cuando regresaban a Santa Catarina por la lateral de la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del aeropuerto en la ciudad de Ramos Arispe, un hombre y sus dos amigas quedaron atascados en un vado. Víctor Sánchez, de 32 años, conducía un vehículo Ford Escort con placas de Nuevo León y al ver el encharcamiento de agua pensó que podría pasar con su automóvil, sin embargo se quedó varado en medio de él. No, pues venía aquí circulando, no sabía que estuviera muy hondo y pues se me cayó el carro. Yo y dos más. No, pues qué, llevármelo en grúa, pues qué más. Yo ya sé que aquí se inunda, a ver si el alcalde hace algo, va. Sí, venimos a dejar a un compañero. ¿Vean de regreso? Sí, yo para ti. Pues qué, salirme del carro, ya me llegó el agua al pescuezo. El conductor fue auxiliado por otros automovilistas y apoyados por elementos de bomberos del municipio de Ramos Arispe, quienes lograron sacarlo de la laguna. Con imágenes e información para RCG Noticias. Ana Ponce. ¡Gracias! 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 Gracias.